MTS, Stimulación Magnética Transcranial, en inglés es Transcranial Magnetic Stimulation, TMS, TMS, que es un método que fue aprobado por la FDA, la Food and Drug Administration, en Estados Unidos, en octubre de 2008, para el tratamiento de la depresión, pero se viene usando en otros países, países desarrollados en Europa, mayormente Australia, en Canadá, y en Brasil y en Argentina, por varios años, ya no solo para el tratamiento de la depresión, sino otros trastornos psiquiátricos y neurológicos con mucho éxito. Se usa mucho en neurología, en el tratamiento del dolor crónico, específicamente tipo neuropático, y el tratamiento de las migrañas, y también se usa con mucho éxito para el tratamiento del tinnitus, que es el zumbido de los oídos, o llamados también acufenos. Básicamente lo que hace es convertir la corriente alterna, la corriente que sale de un enchufe de la pared, a través de unos capacitores de alta potencia y una tecnología bastante sofisticada, como dije, convierten esa energía eléctrica en impulsos electromagnéticos. Esos impulsos electromagnéticos, por ejemplo, en el caso de la depresión, se aplican específicamente en un área del cerebro que está involucrada en la depresión. Se toman unas medidas en el cuero cabelludo, por encima del cuero cabelludo, digamos, en el cráneo, y para determinar la localización aproximada de ese punto. Y entonces, a través de una bobina que se comunica con el equipo en sí, se posiciona la bobina, digamos, y se aplican los estímulos. La mejora se ve en muchos casos después de cinco o seis sesiones. La verdad es una respuesta bastante rápida. Bueno, es una alternativa a los tratamientos convencionales. Este procedimiento es seguro. Los efectos secundarios son mínimos y las contraindicaciones son mínimas. Está contraindicado en pacientes que usan marcapasos cardíacos y en pacientes que tienen algún tipo de metal en la cabeza. Lo que usualmente hago es, cuando los pacientes son derivados a mí, hago una evaluación inicial para asegurarme que el paciente es un buen candidato para este tratamiento. Después de la evaluación inicial decidimos si yo creo que el paciente se va a beneficiar a ese tratamiento y de ahí se comienza.